¡Gol! ¡Gol! ¡De Meleg! Azul, 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 a hacer ganar el bombillo. Rivero marca el primero. Rivero que parece seguro, Martino, pero qué banquete de Castelli. Y este el primero para el cuadra azul. Emeleg está poniendo la primera aquí en Iberra. Uno para Emeleg. Atención, va a moverla ahora. La va a buscar el Toño en la semi luna. Ubicando a Zaregui Zamont. También viene el golpe de cabeza. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Lo que se lleva como una siembra en el área. Nadie lo marca limpia el cinta solo. Certero. Un destazo increíble de Leo Pantoja. Que lavanda al fondo de las vallas. Y rompe la portería de Meleg. Uno tiene Mabura. Uno tiene Meleg. Buen cobro. Con efecto. Evitar que Meleg gane esa zona del terreno del juego. La pelota es de cabeza. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bluper adentro! ¡Auto gol! ¡Gol! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Auto gol! Marcando en propia puerta. ¡Auto gol! ¡Qué noche para cabeza! ¡Qué noche para cabeza! ¡Qué noche para cabeza! ¡Qué noche para cabeza! ¡Es un autogol! ¡12 menos señores! Y tenía opción de pase a la izquierda. La decisión que toma es incorrecta. Porque al tener opción de pase. Ya no hay necesidad de habilitar. Aquí aparece un manante. La va a cambiar de frente. Atentos con Mejía. Aguilar. Y está Mieles. Y de igual manera a Messi. Nitti hace la diagonal. Le pegó. ¡Gol! 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 Mejía. ¡Qué golazo! ¡La puso en una esquina! ¡Apuntó! ¡Disparó! ¡Pum! ¡Arriba! ¡Una bomba de Marquitos Mejía! ¡Qué digo gol! ¡Tremendo golazo! Hay sorpresa aquí en el jocay. No lo puede creer. En el banco de suplentes. El ídolo del pueblo. Marcos Mejía. Y la famosa ley del ex. Un poquito más fresco. Pero me parece a mí que no va por ahí. Se viene el Delfín de Manta. Ojo con Gagui. La pelota se va a venir con Enzo. Recibe Gagui. Solo va a levantar el centro. ¡Está gol! Igual que la semana pasada. Gol de Messiniti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Cetacio! Gol de Delfín. Lo canta no solo que Juan Pablo Bug. Lo festeja Ariel Holland. Lo grita Ravier Gandolfi. Señoras y señoras. El verdugo de Aucas por ahora tiene nombre y apellido. Renato. Ahí está Renato Ibarra. Otro centro. ¡Ay! ¡El cabezazo adentro! ¡López! ¡Gol! ¡López! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo Aníbal Chalá! ¡Gol! 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 El punto que se despliega y se presenta aquí en Guayaquil! ¡BARCELONAMARCA! Al segundo, dos de ídolo Sidro Técnico! Ahí podemos ver, por el lado derecho vino el gol basculando y fue terminando hacia el otro lado. Yanner saca la propia marca de su compañero y después se atreve a centrar y llega muy bien el Colaco de atrás. ¡No! ¡Hay fuera de juego! Primero podríamos ver, y llega el colaco, con un insulto. Superioridad inocentable, indiscutible. Trinale, Díaz, Díaz entrando. Trinale, adelante. Y le va a quedar a Doris. Díaz en el área. Puede estar a la tercera. ¡Seguro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ídolo! ¡Gol de Barcelona! ¡La tercera! ¡La tercera para la parcialidad amarilla! El gole está ahora sí confirmado para el Poloco de Barcelona. Esta que es una maquinita de fútbol esta noche. ¡Cero técnico universitario! Tiki-tiki Barcelona, toquecito, chichecito. Más allá de que se ensucie un poco, no deja de ser una máquina de tirar paredes. Este Barcelona dejó en el día de hoy. Sigue entonces el 1-0 y va la carga. ¡Qué buena pelota que mete Zambrano! Pase gol, pase gol para Ramírez. Lo pide el pel, el pel, el paraguayo. La pelota mete el cabezazo. Entró adentro, entró, 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 entró. ¡Gol! Sí, entró, 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 entró. ¡Gol! ¡Gol! y goleador del campeonato, le mete un frentazo potentísimo a la pelota, pega en la parte interior del larguero, pica adentro y se mete para el 1 a 0 de Liga Deportiva Universitaria, ante el conjunto de... se para frente a la pelota, se va a abrir un poquito, ahí está el panameño, viene el disparo... ¡Gol! 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 ¡Camarata! ¡Gol! ¡De la católica Ismael, Ismael Díaz! Intuyó, se lanzó a su derecha... Estamos llegando a la parte final del encuentro, Barcelona es puntero, centro... ¡Gol! 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 ¡Que fue olímpico! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo olímpico! ¡Golazo olímpico! ¡No le tocó nadie! ¡Le entró, le metió de zurda! ¡El disparo, Leonel Quiñones! ¡Todo comba, todo efecto hacia adentro! ¡Y se decreta el 2 a 1 para... Sonido, filtrando el pase para Fidel Martínez, ahora para Chiri, y canta la primera Antony, rebote para Patiño... ¡Ahí tiene Patiño, le va a pegar Patiño! ¡Gol! 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 ¡Bio Lensé! ¡Gol!